Vecinos del reparto Hermanos Cruz en el municipio de Pinar del Río, sin odio ni violencia, se reunieron para dar su apoyo a la dirección de la Revolución Cubana. El acto fue protagonizado por jóvenes que reafirmaron su apoyo al Partido Comunista de Cuba y a su gobierno. Maceo nos enseñó a no rendirnos jamás, martir el derecho de ser libres y fidel y su generación histórica, a que los principios y la dignidad de un pueblo no se negocian. Que defenderemos con firmeza nuestra tranquilidad ciudadana. En cada intento provocador encontrarán una respuesta enérgica y combativa de nuestro pueblo junto a su único partido. No renunciaremos a las conquistas de la Revolución, porque somos una generación orgullosa de ser continuidad, porque somos Cuba y este es nuestro moncada. No solo enfrentamos el cruel bloqueo, las campañas de mentira y la injerencia de nuestro poderoso enemigo, sino que además impulsamos el desarrollo económico, político y social del país. Todo en medio de una dura pandemia que ha puesto a prueba la capacidad de resistencia del pueblo y como resultado de nuestra lucha y de la ciencia cubana, contamos con la primera vacuna de Latinoamérica, logro indiscutible de la Revolución Cubana, lo que constituye motivo de orgullo y compromiso con la defensa de sus conquistas. Los participantes manifestaron su convicción de seguir adelante junto a los líderes de la Revolución. Estoy aquí para defender y ser la continuidad de la Revolución, defender la Revolución Cubana a precios que sea necesario. Estamos aquí para defender las ideas de nuestro comandante en jefe, porque somos la continuidad de la Revolución, porque no vamos a permitir que nadie nos tope las calles, las calles son de los revolucionarios. Por Cuba, por mi familia, por la patria, por mis hijos y por todo el mundo. Sin violencia ni odio, pero sí con la firmeza de sus principios, el pueblo pinareño en mayoría muestra su empeño por mantener las conquistas de la Revolución y la tranquilidad ciudadana.